Hola a todos y bienvenidos al canal. El cinturón de asteroides se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Puede que exista más de un millón de rocas de las cuales al menos unas 40.000 son asteroides que tienen más de un kilómetro de ancho. Además es el hogar del asteroide gigante Palace de unos 550 kilómetros de diámetro y también del asteroide gigante Vesta que tiene unos 530 kilómetros de diámetro y allí encontraríamos al único planeta enano del sistema solar interior Ceres con casi mil kilómetros de diámetro. Tantos objetos en el mismo área es algo intrigante. Es algo que hizo preguntarse a muchos astrónomos en el pasado si existió alguna vez allí un planeta semejante quizás a la Tierra y lo que vemos en la actualidad son sus restos. Esta idea es vieja. Nació de una teoría que recibe el nombre de ley de Titius Bode. Sí, curiosamente recibe el nombre de ley aunque es solo una teoría porque veréis. En 1766 el astrónomo Johann Daniel Titius descubrió un supuesto patrón en el orden en que se encontraban los planetas en su relación a su distancia al Sol. Ese patrón se lo atribuyó después en 1772 el director del observatorio de Berlín Johann Albert Bode. De ahí el nombre de Titius Bode. Aunque algunos dicen que el primero en proponer el patrón fue Christian Wolf en 1724. Otra de las muchas guerras que existen entre astrónomos pero no vamos a entrar en ese debate. Lo que nos interesa es que ese patrón parecía desvelar que los planetas se colocaban en un orden que se podía calcular sobre los radios de las órbitas de dichos planetas. Los planetas entonces conocidos, claro está. Si el radio de la órbita terrestre vale 10, los de las órbitas del resto de los planetas se calculan como 4 más 3 por 2 elevado a una potencia. En la práctica esta regla parecía coincidir muy bien con las distancias a las que se encontraban primero Mercurio, segundo Venus, tercero la Tierra, cuarto Marte, sexto Júpiter y séptimo Saturno. Los planetas conocidos en aquel entonces. Y sí, me salté el puesto número quinto porque en ese lugar había un hueco que no correspondía con el patrón. Algo intrigante. Cuando el 1 de enero de 1801 se descubrió el planeta de Nano Ceres se creyó que ese era el quinto planeta que faltaba en el patrón. Pero Ceres resultaba ser muy pequeño. Además al año siguiente el 28 de marzo de 1802 se descubrió el asteroide gigante Pallas. Poco después en 1807 se descubrió otro asteroide gigante, Vesta, y luego se fueron descubriendo más y más asteroides en el área que se encuentra entre Marte y Júpiter, una región que comenzó a llamarse cinturón de asteroides. Muchos astrónomos que creían en el patrón de Titius Bode comenzaron a creer que los asteroides que estaban descubriendo eran los restos de un planeta que había explotado o que se había despedazado debido a un impacto gigante. Esto explicaría el hueco en la lista de planetas. El patrón se cumplía, allí hubo un planeta, pero ahora no está porque simplemente fue destruido. Eso era lo que decían los astrónomos, pero la realidad al final resultó que no era tan simple. Con el descubrimiento del planeta Neptuno en 1846 la ley o patrón de Titius Bode comenzó a perder fuerza entre la comunidad de astrónomos ya que el nuevo planeta no la cumplía. Actualmente dicho patrón se toma por una mera casualidad sin una justificación teórica. De hecho el hallazgo de cada vez más sistemas de exoplanetas nos demuestra que los mundos que orbitan a una estrella pueden tener una configuración muy variable. Y también sabemos que los mundos durante la etapa de formación pueden moverse, se desplazan, se acercan o se alejan de su estrella. Pueden ser lanzados, ya sea regiones exteriores dentro del mismo sistema planetario, o terminar expulsados y vagar por el espacio interestelar. Pero al final quedaba la pregunta, ¿Hubo alguna vez un planeta en el cinturón de asteroides? Pues la respuesta es que no. Si juntamos toda la masa de todos los asteroides, incluidos el planeta Nano Ceres y los dos asteroides gigantes que ocité antes, tendríamos un objeto con una masa de apenas un 4% la de la Luna. Eso es muy poco para un planeta. Además los análisis modernos confirman que hay grandes diferencias químicas entre los asteroides, por lo que aunque algunos son fragmentos de otros mayores, en conjunto nunca formaron un cuerpo único. Tuvieron distintos orígenes. En la actualidad se cree que el cinturón de asteroides son sólo meros restos que quedaron de la formación del sistema solar, restos que quedaron encajonados entre Marte y Júpiter. Aunque se sospecha que Ceres, Palas y Vesta pudieran ser protoplanetas que sobrevivieron hasta nuestra era. Un protoplaneta es un asteroide que alcanza un gran tamaño y masa suficiente como para que la gravedad comience a presionar su interior, que seguramente estaría caliente al menos durante su formación. Y en ese momento comience un proceso de diferenciación de materiales. Un proceso que va colocando los materiales por capas, como ocurre con los planetas, con al menos una corteza, un manto y un núcleo, donde tendríamos los materiales más ligeros en la corteza y los más pesados como los metales en el núcleo. En los primeros tiempos del sistema solar debieron existir cientos de protoplanetas. Algunos fueron la semilla de los futuros planetas, aunque la mayoría terminaron fusionándose para crear los mundos que conocemos hoy en día. Bien, sabemos que no hubo un planeta entre Marte y Júpiter, pero el descubrimiento de otros sistemas planetarios hace que nos planteemos la cuestión de qué hubiera pasado si existiera uno, porque resulta que a la distancia a la que se encuentra el cinturón de asteroides es muy frecuente encontrar planetas del tipo supertierra. Las supertierras se llaman así porque son similares a la Tierra, aunque mayores que nuestro planeta. Las supertierras pueden ser de entre una vez y media a diez veces más masivas que la Tierra. Las supertierras resultan ser tan abundantes en el universo que los astrónomos están empezando a encontrar extraño que en el sistema solar no exista ninguna. En ese aspecto somos algo raritos. Pero, ¿y si hubiera existido una en el pasado? Eso es lo que se preguntó el astrofísico de la Universidad de California Riverside, Stephen King. Para su experimento colocó varias supertierras teóricas y calculó que hubiera ocurrido. Y los resultados no son buenos para la Tierra. En unos casos, nuestro planeta terminaría lanzado fuera del sistema solar. En otros casos sería aún peor. Podría caer hacia el Sol. O terminar estrellándose contra otro planeta o en una órbita tan alargada que crearía un clima extremo con inviernos muy duros y largos, al estilo Juego de Tronos. Aún así, existe una pequeña posibilidad. Para ello, se tenía que reducir la masa de la supertierra y colocarla directamente entre Marte y Júpiter. Con esa opción, era posible que el planeta permaneciera estable durante un largo periodo de tiempo. Pero pequeños movimientos en cualquier dirección y las cosas irían muy mal para nuestro planeta. ¿Es posible que en el pasado hubiera existido una supertierra entre Marte y Júpiter y terminara siendo expulsado por el gigante gaseoso? No lo sabemos. Pero lo que ha quedado claro con este estudio es que los planetas del sistema solar se mantienen unidos en un delicado orden y equilibrio, que es especialmente beneficioso para que la Tierra tuviera unas condiciones estables y, por tanto, pudiera en ella surgir y desarrollarse la vida. Según dijo el investigador Stephen King, nuestro sistema solar está más afinado de lo que había apreciado antes. Todo funciona como los intrincados engranajes de un reloj. Pero si se agrega más engranajes a la mezcla, todo se rompe. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.